En el mes de abril se registró un descenso en afiliación al Seguro Social según cifra del Banco Central de Nicaragua. Los registros administrativos del INSS indican que tienen a 878 mil 500 asegurados, mostrando una baja del 3.9% con respecto al año 2017. Asimismo, se observó que el salario promedio nominal de los afiliados se ubicó en 10 mil 874 Córdobas, registrando un crecimiento interanual del 8.4%. La mayor cantidad de inscritos se ubican en el sector de servicios comunales, sociales y personales con 296 mil 359 afiliados. A estos le sigue la industria manufacturera con 173 mil 173 registrados en el INSS.